¡Hey! ¿Qué pasa gente? Sí, de YouTube. Aquí estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a hacer un pequeño tutorial que anteriormente había dicho que cómo vamos a hacer para que nuestro perfil de Terraria del Android se pasase o lo pasáramos al Terraria del PC. En este caso las versiones del Terraria del PC y de Android son muy diferentes y pues vamos a un pequeño tutorial para saber cómo es eso. Bueno, esta cosa es fácil, no necesitamos un tutorial pero pues a muchos se les complica una cosa o simplemente no saben cómo hacerlo. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro dispositivo donde tenemos nuestro perfil de Terraria. En este caso les pondré una pantallita de mi teléfono. Así que posaré aquí y comenzaré en el teléfono. Bien, una vez de aquí en el teléfono lo que vamos a hacer es usar un explorador de archivos. En este caso lo que vamos a usar ahora será S-File Explorer. ¿Por qué no usaremos este? Fácilmente porque con este Norem vamos a hacer una conexión que va a hacer que se conecte a nuestra computadora y a nuestro teléfono sin necesidad de cables. En este caso por LAN sí se podría decir. Por eso no usaremos el explorador normal sino el S-File Explorer. Cualquiera puede servir pero de todos modos les dejaré abajo en la descripción de este video el enlace de descarga de esta aplicación. Ahora lo que vamos a hacer es abrirla y buscar la localización de nuestros archivos. En este caso se encuentran en Android, Data y com.ganjamesterraria. Pues en la carpeta esta. Y aquí como vamos a ver tenemos las carpetas de jugadores y la carpeta de mundos. Ahora ya sabemos dónde se encuentran estas carpetas. Ahora lo que vamos a hacer es deslizar esto para acá. Ese es nuestro dedo. Así. O irnos a los tres puntitos de aquí. En las tres líneas. Y aquí en red vamos a remoto. Y de remoto vamos a dar encender. Esto, el código que nos lanzará aquí, lo vamos a digitar en nuestro explorador de archivos. Así que nos vemos allá en la computadora. Una vez ya hecho eso, lo que vamos a hacer es irnos al explorador de archivos de nuestra computadora para ingresar directamente a los archivos de nuestro teléfono sin necesidad de tener cables. Más que puro wifi. Lo que vamos a hacer es abrir explorador de archivos. Aquí en la barrita vamos a digitar lo que nos lanzó la aplicación, nuestro puerto y IP. Una vez hecho eso, lo que queremos es darle a Enter. Aquí como ven ya nos lanzó las carpetas de mi dispositivo, o sea, de mi Android. Y buscaremos la carpeta Android. Después de Android Data, irnos a la carpeta de nuestro juego. ¿Qué vendría siendo? Esta. Ahí está. Esta carpeta. La vamos a abrir. Y aquí podemos ver que tenemos los mismos archivos. Lo que vamos a hacer es copiar estos dos. La carpeta de jugadores, players y wars. Manteniendo control, seleccionamos estos dos. Y ahora arrastramos a nuestro escritorio. Dejemos que se empiece a pasar. Y listo. Una vez hecho eso, cerraremos lo que vendría siendo. No, no vamos a cerrar. Una vez hecho eso, nos vamos a este equipo y documentos. Una vez estando aquí en documentos, lo que vamos a hacer es irnos a mis juegos. Terraria. Y aquí, como ven, tenemos players y wars. Lo que vamos a hacer es mover estas dos carpetas dentro de esta carpeta. Y reemplazamos. Bueno, eso me parece bien porque ya las tenía ahí. Bueno, una vez ya hecho esto, lo que vamos a hacer es cerrar esta ventanita. Ya si quieren apagar el servidor de su teléfono o el para compartir archivos, lo apagamos para que nos consuma la batería. Y ahora abrimos el Terraria. Bien. Y aquí como ven ya me abrió el juego. Así que lo que vamos a hacer es irnos a mi recuperación del video. Y aquí llegamos a un jugador. Y como ven, aquí tenemos nuestros jugadores o nuestros players o nuestros archivos guardados de nuestros perfiles de nuestro Terraria del Android. Ahora le damos un doble clic. Y aquí como ven tenemos los mismos mundos. Y en mi caso yo tengo mi mundo aquí. Si ustedes pasan al video de anterior, verán que es el mismo mundo. Aunque este está un poquito más grande ya que el avance se comienza a avance. Y ahí está. Esto ha sido pues todo el tutorial que el día por hoy. Este sí va a ser corto. Y pues nos vemos en un próximo video. No se olviden de dejar su like y un comentario ahí abajo. Así que esto es todo por hoy. Y nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.